por tu reporte y le cuento la ciudad de Carson está pidiendo a sus residentes que en las próximas elecciones del 3 de noviembre aprueben un nuevo impuesto de ventas a pesar de la crisis financiera y el desempleo que ha causado la pandemia esto de ser aprobado generaría unos 12 millones de dólares para la ciudad que serían usados para programas sociales y el fortalecimiento de la economía local y funcionarios del gobierno de California informaron que no aceptarán nuevos reclamos por el seguro de desempleo durante las próximas dos semanas la razón quieren acelerar los pagos atrasados y evitar los posibles fraudes en medio de la pandemia es nuestro compañero José Luis Muñoz que entiende el reporte más de 2 millones de personas han solicitado desempleo en todo el estado durante la pandemia de coronavirus y no solo la gran demanda ha puesto de cabeza al IDD también los fraudes sumado al obsoleto sistema que de por sí ya estaba colapsado uno no puede arreglar nada porque está cerrado ¿cómo le hace? llama por teléfono, nadie contesta, dura hasta una semana más y no contesta nadie entonces ¿qué podemos hacer? mientras tanto estamos dejando de recibir nuestro cheque la señora Margarita tiene que hacer el trámite de extensión que se le venció hace una semana pero ahora con esta temporada de reinicio del IDD tendrá que esperar a pan y agua y pues tenemos que pagar renta, tenemos que comer, tenemos que todo, necesitamos y pues no tenemos nada los funcionarios dicen que California no aceptará nuevos reclamos por desempleo durante las próximas dos semanas y esta fue la sorpresa con la que muchos se toparon el día de hoy con las puertas del departamento de desempleo o IDD completamente cerradas y muchos se preguntan si de por sí el trámite ya estaba tomando casi un mes ahora posiblemente para algunos va a ser de hasta dos meses ¿cuánto tiempo de espera ha tenido ya de por sí? pues ya tengo tres meses de espera, estoy esperando a ver qué casi 600 mil californianos forman parte de un atraso en sus pagos la pausa se produjo después de que pusieran en marcha un equipo de mejoras de modernización de los sistemas del IDD establecido por el gobernador Gavin Newsom llamado pausa de periodo de reinicio que ayudará a acelerar los pagos, procesar nuevos reclamos, reducir el fraude y evitar más atrasos ahorita de que no me ayudan, si yo como es porque pido, si no pidieron no como que se pongan más la mano en la conciencia y que piensen más en la gente que tenemos la necesidad desde el Este de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62